¿Qué tan permeables son las administraciones públicas a la co-creación del valor público junto a la sociedad civil? Hoy les presentamos Laboratorios de Gobierno para la Innovación y Burocracias Públicas, Conocimiento Mutuo e Interacción para Transformar la Gestión Pública. Esta publicación ofrece una perspectiva de las transformaciones que se dan en el sector público a partir de la implementación de espacios destinados a la innovación. En el ámbito de nuestra región, se propone describir las diferentes interacciones que se dan entre estos espacios, las percepciones actuales y perspectivas de futuro, la identificación de las redes y alianzas que se establecen, así como destacar sus principales resultados operativos. Entre las conclusiones, se observa que si bien estos laboratorios no van de lleno a los problemas medulares del Estado, sí se proponen trazar un camino acumulativo de experiencias de quienes toman las decisiones públicas. A pesar que se muestra un bajo nivel de desarrollo de los laboratorios, existe entre el personal público un deseo mayoritario de participar en una unidad de innovación. Si quieres descargar este documento, puedes encontrar el enlace en la descripción de este video. Gobierno del Perú. El Perú primero.